Hay dos mundos, uno político y otro social, esculpido para evitar el participar en la determinación de las principales decisiones de este país. El círculo político mantiene el control y el social el temple para aguantar. El círculo del poder se reparte funciones e interpreta la ley. El resto renegamos, criticamos, nos inconformamos, señalamos. Pero ¿saben qué? Olvidamos. Olvidamos todo aquello que se decide por nosotros. La democracia mexicana es nominal, no es real. ¿Quién escucha la voz del pueblo? ¿Quién escucha la voz del pueblo? Los plurinominales representan la perpetuidad del poder político. Y no se mueven de ahí, les damos fuero, les damos poder y les damos la capacidad de decidir por nosotros. Son sordos, son ciegos. Mudos no, porque se la pasan todo el día hablando de lo buenos que son. Sobre cualquier deseo que tengamos los demás para mejorar este país, ahí están y cierran cualquier posibilidad. No esperemos un país diferente si hacemos siempre lo mismo. Di no a los plurinominales. Rompe la coraza de un sistema que condena al bienestar de los desposeídos. En estas elecciones, una vez que tengas las boletas en la mano, vota por el presidente de tu elección. Pero cuando tengas la boleta de senador o de diputado, ponle un no a la boleta. Ponle un no y tómale esa foto a tu voto y difúndela en las redes sociales. No es una abstención, es rechazo. Y el rechazo es rechazo. Como única opción que nos dejan los del poder para manifestar el deseo que tú y yo tenemos para cambiar las cosas. Manifiesta tu soberanía. El círculo del poder se tiene que dar cuenta de que en este siglo ha nacido un nuevo poder, que es el poder tuyo, que es el poder ciudadano. Y a sentir lo que no se siente en México, que hay unidad, que somos una semilla a punto de germinar. Confía en el futuro. Esto no nos lo dicen los líderes. Hay que confiar lo que va a pasar mañana. Y con esa confianza y esa unidad y esa determinación, les lanzo el mensaje de la revolución del intelecto. Es una revolución de ideas que pueden cambiar a México. Prender la flama del deseo en el momento en que tú lo decidas. Nuestros días de mexicano van a ser hasta el último. Mientras esto sea, podríamos empezar a abonar por las siguientes generaciones. Vale la pena intentarlo. En nuestra mano está lo que podrá ser un nuevo México. El que nos hemos imaginado.